Buenos días, un pequeño video de Tech EduTips sobre lo que son cámaras de video para clases. Me encantó ese tweet que salió de Locutory Trust sobre usar video con sus alumnos, no debemos conectar el uso de su contacto con video para participación, quitar alumnos que no tienen su video de la sesión o engañarlos para hacerlo. O dar crédito extra para que tienen su cámara puesto. Debemos dejar los alumnos, es su decisión, ponerlo o no. Y a lo mejor permitir diferentes tipos de filtros y otros para que puedan conectar. Hacer un check-in basado en que están en video o no. El otro es usar otras herramientas. Debemos usar otras herramientas para participar, para los alumnos. Y algo que me gustó aquí, y eso me pasó en verano al menos, lo de no me gusta dar clase a una pantalla puro negro o blanco, que no hay gente ahí apareciendo como su pantalla ni tiene el fondo de los alumnos. Y es pedir a los alumnos que tienen su perfil, en su perfil de Zoom, o lo que están usando de video, que tienen su foto o alguna otra cosa para que pueda pensar que estoy enseñando a alumnos y no la letra G, J, K, A y M. Porque eso es lo que ponen Zoom como default, si no ponen una foto de perfil. Entonces me encantó eso. Bill Fitzgerald hizo un retweet de eso el otro día, que me gustó mucho su interpretación. Fue ayer, de hecho, que él hizo como un rúbrica de si estás cumpliendo con eso. Los nos y los sí. Entonces me encantó esa rúbrica, debemos traducirlo. Otra cosa que quiero compartir también es uno de Core Doctor, famoso. Deben seguir el Core y leer sus libros también. Hablando sobre lo que son esos sistemas de monitoreo de alumnos para exámenes. Es un excelente hilo. La verdad, les invito a investigarlo. Es muy importante. Y yo creo mucho en lo que está diciendo Corey y otros colegas que la verdad no debemos estar haciendo eso de monitoreo. Y tampoco lo de High Stakes Tested. Tenemos que bajar el valor en puntos y el impacto a nuestros alumnos de cualquier actividad o tarea. No debe tener un 50% de su calificación basado en una hora de tiempo. Muy importante. Y quiero que estamos considerando esto. Y muchísimas gracias que tienen un excelente.